Creo que ahora Chequete ahora mía Si comenzó una transmisión en vivo Entra Tony's Cocker Donde te suscribiste y chequea Si dice que está empezando a transmitir o algo Me llegó algo pero creo que son los polinesios no es tuya Échale gay y chelatán de papá ¿Cómo es? Ya estamos haciendo misiones A mi lo que me falta es ¿Es que? Matar con el soltenador Ok Yo todavía me he eliminado un enemigo a 300 metros Y tengo que ayudar a Alcadie Yo lo compré porque usualmente yo no lo haré Tengo que jugar dos juegos a Alcadie ¿Por qué dos horas hombre? Dos horas que hice Ah porque eso fue el tiempo que jugué En una transmisión que hice de dos horas ¿Pero no te sale la de en vivo ahora? No No hombre espérate Cheletrego Estás en la tarde Si sale ¿Por qué está en una miniatura? ¿Por qué está en una miniatura? ¿Viste el gatito? Si sale ¿Por qué está en tres miniaturas? ¿Cómo que está en miniaturas? Ya que hay el cuadrito que se ve El cuadrito El gatito Ajá El gatito ¿Por qué está en el tres? Porque hay tres Estás tú y dos personas más Orale y mira a él Tíralo ¿No tienen a nadie más? No Si para hacer misiones mejor irnos así poquito Pero no estamos haciendo misiones ¿Qué es lo que te falta? Ella tiene que matar ni que a tres Pero yo entre mía y se ve Sí, pero yo no De hecho yo te pasé para ti Entonces vas a ver Tú estás suscrito Déjame ver si te puedo dar invitado o algo No, no Se aparece ¿Pero hay alguien más para invitar? No, no, no Camila, déjame decir bien A ver Claro Si aparece un buen equipo Lo tiramos a Norteamérica No, vamos a jugar aquí mejor Oye, esa camisa me gusta Mildita ¿Qué qué? Esta mía Esa camisa que me gusta ¿Ah? ¿No me salió? Sí, pues bueno Me salió Yo lo tengo aquí Yo lo tengo aquí Tengo que buscar Porque está ahí No te he ido a Facebook porque no lo tengo todavía Yo voy a jugar en Europa Es más fácil Es más fácil de decirlo de esa forma ¿Ah? ¿Él está viendo con su problema? Sí Me encanta Me encanta Me encanta Pero la Emma está cogiendo Mil litra Mil litra No está parada ahí Todavía No rey No, no no No, no, no. No, no. No hay. Hay dos enemigos, los mismos son mis coques. por qué no sé a fecha me lo escuché, me envolví, se hacen ganas de un parato, corre corre ah mirad, mirad no venían los pechos por qué pasa para aquí me reventaron como chupetas chesinos, me iluminaron, mira, si pero como estaba hablando con mía y eso pues me envolví y se envolvieron a mi, me encantó si, yo me diga ¿y olí a eso? al culo ¿Cómo va? ¡Ah, María! ¡Oscuro! ¡No está el lema de parado! ¡Hola, María! ¡Eh! ¡Hola! ¿Qué? ¡Mira, mía! ¡Ah, mía! ¡Ajá! ¡No se leen! ¡Pero no! ¡No te voy a meter la boca! ¡Dale un besito! 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 ¡Ya! ¡Ahora sí se empodora! ¡Ahora sí se empodora! está jugando arriba mira lo que más está viendo ahora cuidado rey no suave no rey no ya es como un juego o eso es la película si ese es de youtube ok mira este donde se volvió a postear otra vez aquí se me tiene que perder el like no sabe que está viendo una gana de jugar no 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 pero no se desconectó y el tipo no lo matan y se desconecta qué huevo y 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 no te pongo toma no estoy haciendo un show el drama el drama psicológico ahí se está por una lágrima y todo muchacho si en el mapa eso dijo aquel hay que ver si es verdad cuál es la QO o la QVZ la QVZ no espero siempre me confundo mira tienes paso a la izquierda gente detrás de ti tienes bocado ahora ahí está porque muchachos de los que me lloran a apuntarle veis tenle en modo de ver mirándote no reír pie chiquito ya no pero eso es mejor lo que tiene es mejor está jugando sola nadie te va a ver ah tienes silencio duro eso no es bueno un chicle cuando la se mueve le voy a tener 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 no llores no llores no llores pero te la muero de la boca está bucio porque estás todo dándole mira no llores no llores No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Clamalo! ¡Dale ahí ch paranormal ¡Dale ahí, dale! ¿que tal esa Rey? ¡cucho que das un monton brother!, primera vez que quiera grabar Para ser de Europa, hay muchos tiros, fíjate. ¿Qué pasa? Yo me ayudo solo a ver sus cuatro. Veinte y diez. Ay, chomero, hay una escurada en un chico que esto paga pendejaña. Creo que soy la dos pera en pote. Pero eso sí, que siempre que te encuentras una culebra, sea donde sea, te salga mierda, bro. Maldita sea una culebra. Maldita sea una culebra. Por la izquierda. Ahí va, ahí. Y el cabrón, ahí va, ahí. Pero el dos está vivo de adónde. ¿El dos está vivo? Joder. Ahora en cuatro patas. Ajá. Y bendita, ahora está en cuatro patas muerto. Joder. Lenta, lenta, lentamente, va a fallar. Es que si va a fallar. No. No, por eso me van a dar una otra vez.